Muchísimas gracias por continuar en compañía de CNSUR Noticias. Como lo anunciamos al inicio de esta edición, tenemos una entrevista especial con el gerente de operaciones y también encargado del ingenio, el general Milton Fonseca, don Oldemar Navarro, para hablar precisamente del proceso de zafra. El miércoles de la semana anterior, ya los productores comenzaron a cortar la caña de azúcar en sus diferentes fincas. En lo que respecta al ingenio, la zafra arrancó el jueves de la semana anterior. 315 mil toneladas aproximadamente es lo que esperan de Molienda en esta oportunidad. Muy buenas, don Oldemar. Muchísimas gracias por acompañarnos y también para ampliar algunos detalles importantes que a veces las personas no conocen de este proceso productivo. Muy buena tarde, un gusto saludarla. Don Oldemar, bueno, 315 mil toneladas aproximadamente. Esa es una cifra prácticamente muy similar a la zafra 2018. Sí, un poquito más, un poquito más. El año pasado realmente habíamos estimado 300 mil toneladas, terminamos moliendo 310 mil 428 y estamos estimando este año 315 mil. Hay un poquito más, hubo crecimiento de algunos productores en áreas nuevas y también hemos venido haciendo un esfuerzo en los últimos años con un cambio varietal que eso hace que haya un aumento de productividad por área. Entonces estamos estimando realmente un poquito más de Molienda. Como parte de todo este proceso, don Oldemar, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una comisión especial en el tema de las quemas, que es un punto sumamente importante a tratar porque en estos días se empieza a salir mucha crítica, sobre todo en redes sociales, sobre el tema del humo, por las quemas que se hacen en horarios no permitidos, que eso es otro punto importante porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros lo informábamos días atrás, hace un proceso para que los productores saquen el permiso. Sin embargo, de esas más de 700 fincas, ni la mitad se ha tramitado en permisos. Cuéntenos un poco. Sí, tal vez quisiera aprovechar también para decir, vamos a hablar de quemas un poquito, pero la zafra y la molienda implica la integración o la interrelación de varias comisiones, porque tenemos una comisión que tiene que ver con transporte, que es un tema importante en la región, es decir, las 315 mil toneladas tienen que movilizarse por todas las calles de la región, entonces hay una comisión donde participa Madereros, Transur, El Tránsito, Cámara de Cañeros, que velamos mucho por la seguridad del transporte, que eso es algo vital. Y hay otra comisión que es la que mencionabas, se llama Corequemas, que el coordinador está en el MAC, don Roberto Chacón la coordina, ahí participamos todas las organizaciones, incluido también Pindeco, que tienen que ver con el tema de quemas, de quemas agrícolas. La quema agrícola no está solo enfocada a caña de azúcar, está enfocada a piña, rastrojos, pastos en general, pero de repente se ve más caña de azúcar porque entramos en zafra, casualmente en época seca. Esta comisión, pues hemos venido trabajando mucho, esto no es un tema nuevo, hemos venido, yo diría que educando mucho al productor en términos de que tenemos, las quemas no son prohibidas, hay que entenderlo así, son reguladas. Pero tenemos un decreto, tenemos, hay un ABC de compromisos y de cláusulas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el horario, de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Eso es algo clave. Es decir, no es solo ir y formalizar un documento en el MAC que me autoricen la quema, sino que debo cumplir un horario de quema. Pero eso muchos productores no lo cumplen. Lastimosamente, le decía, y esa es parte de la educación, venimos trabajando mucho en eventos de caña, de transferencia tecnológica con los productores y concientizándolo para que realmente cumpla el horario. Yo diría que de la masa de productores que hay en la región, entregadores de caña son cerca de 2.800 entregadores, fincas son cerca de 700, pero alguno que otro se nos sale del canasto y nos genera esa mala imagen, lastimosamente. Bueno, vamos a esperar y estar muy pendientes de que eso sí se cumpla. El tema que usted decía, el tema de seguridad, lo tocamos en una comisión especial de tránsito. En el pasado, por dicha, en los últimos años no hemos visto tanto incidente, pero en años anteriores, el tema de seguridad, las carretas que transportan gran cantidad, las salidas, por ejemplo, el sector de Brasilia, el sector de la ceniza, son puntos importantes que las personas tienen que tener en cuenta si circulan, porque es muchísima la gran cantidad de vehículos pesados que salen con producto. Sí, a mí realmente, y lo digo con mucha preocupación, sinceridad a la vez, este tema de transporte es delicado, es delicado, por el tema de accidentabilidad que puede haber, todo el tema de carretas, nos movilizamos en mucha carreta de tractor, que esa es una modalidad que usa mucho el productor y que hemos trabajado para que el productor maneje su carga bien amarrada, para que maneje luces con cinta retroreflectiva en la parte trasera de las carretas. Sobre todo en horas ya más nocturnas, porque a veces vemos que salen camiones a eso de las 5 o 6 de la tarde y prácticamente no se visibilizan en la calle. Exactamente, entonces nos interesa mucho, hemos trabajado mucho con la cámara de cañeros y el tránsito sobre esto, y también nos interesa mucho, hay rutas peligrosas, la salida de Brasilia que mencionas es peligrosa, y luego la ruta, lastimosamente, la conexión que tenemos, ruta 2 con la entrada al ingenio, es una conexión muy complicada, es en curva, con un peralte inclinado hacia un lado contrario, siempre tenemos situaciones especiales en esa entrada al ingenio, entonces bueno, hemos trabajado mucho inclusive con el tránsito, con el CONAVE en algunos momentos, tratando de hacer alguna situación diferente. Ese es otro punto, el tema económico, ¿cuánto genera una actividad como esta al canto? En general, hemos venido trabajando, bueno, la agranducha caña en la región de Pérez de León y Buenos Aires, son dos cantones donde impacta muchísimo la actividad caña, es decir, si yo tuviera que hablar en términos de ventas de la región, cuánto se reparte en la región, desde que el corta caña, desde el que transporta caña, desde el que prepara los alimentos, y el ingenio en general, estamos hablando de cerca de 15 mil millones, de colones que se reparte en la región, en toda la región, entonces hay un encadenamiento y repartición de ingresos a todo nivel, y de ahí la importancia que tiene la actividad caña en la región de Pérez de León y Buenos Aires. Ok, mano de obra, hablábamos el año anterior, y me imagino que este año no, me imagino que se mantienen en los datos, la gran cantidad de mano extranjera, que se tiene que hacer para la contratación, hasta Copeagri RL, realiza procesos con migración, para también traer mano extranjera en este proceso. Sí, eso es todo un tema, bien sabemos que la safra no la haríamos, si no traemos gente nicaragüense que corte la caña, realmente, por las condiciones nuestras no podemos mecanizar mucho, realmente, cerca de un 10, 12% de la, se hace mecanizado, el resto es manual, mucha de esa gente, solo Copeagri requiere 600 cortadores, y esos 600 cortadores traemos 200 de Nicaragua, el resto son 400 cortadores que están aquí en la región. Pero muchos de esos 400 también son nicaragüenses. No, todos son nicaragüenses, te diría que un 95% son nicaragüenses. O sea, solo un 5% es mano de obra costalicense. Tica, tica, el resto es gente traída, bueno, gente nicaragüense, 200 los traemos de Nicaragua, directamente, y el resto están aquí, salen de aquí, entonces, realmente gente nicaragüense, inclusive, recordando algo que miramos el año pasado, la safra pasada, inclusive mujeres participan, ya se lo hemos visto, hay mujeres que cortan cañas, realmente gente muy valienta, estamos operando bien, tenemos, vamos a cumplir una semana de estar en esto, desde el jueves, miércoles, jueves para acá, todavía no falta que ajustar gente, si me preguntabas, de los 600, tenemos al sábado, tenemos 455, yo esperaría que en estos días, que estamos todavía en proceso de corta de caña, podamos ajustar los 600. pero ahí no incluye la mano de obra del Ingenio, que ahí propiamente, si es mano de obra costarricense, esa es mano de obra tica, cuando te digo, ¿cuántas personas se retire en este periodo? en Ingenio, contratamos en este momento, 220 personas, y esa si es mano de obra, casi toda, de la zona sur, me imagino, Pérez de León, Pérez de León, de barrios muy cercanos al Ingenio, hombres, mujeres, es una población muy cercana, la que contratamos, y tica, 100% tica. Ok, don Aldemar, ¿expectativas para ya la zafra de este 2019? Bueno, algunas cositas, yo diría que iniciamos la zafra con, con una época seca estable, muy bonita, me gusta, es decir, estamos influenciados por el fenómeno del niño, creo que eso nos va a ayudar a, a cumplir los indicadores de la molienda, queremos hacer la molienda, las 315 mil toneladas en 90 días, la idea de salir antes de Semana Santa, antes por ahí del 13 de abril, que es el fin de Semana Santa, antes de Semana Santa, y pues, tenemos buenas expectativas, a nivel regional, yo diría, tema caña, es un tema que estamos mirando, porque hay una afectación económica, a nivel nacional, que de repente va, la caña de azúcar no es exenta, a la afectación económica, de lo que está pasando en el mundo, los precios internacionales del azúcar están bajos, hay importación de azúcar, de otros países, y de repente eso afecta al gremio, afecta a los precios. Bueno, vamos a estar muy pendientes, don Aldemar, de cómo se va a desarrollar este proceso, y el tema de seguridad, que también es parte de la Zafra 2019, ya lo decía usted, en el tema de transporte, tema bastante delicado, y el tema de las quemas, que a través de las redes sociales, sin lugar a dudas, es un tema que ya se empieza a cuestionar, y a generar fotografías, imágenes, que empiezan a circular, sobre algunos puntos que hablan ya de contaminación, y otros aspectos importantes también. Claro que sí, estaremos en contacto, y cualquier detallito, con mucho gusto, durante el transcurso de la Zafra, lo estaremos comentando. Así es, vamos a estar muy pendientes, y agradecemos, don Aldemar, por supuesto, la disposición, y la compañía, en esta entrevista social. Igual que siempre, un gusto. Conversábamos con don Aldemar Navarro, quien es el gerente de operaciones, y también el encargado, de toda la parte agrícola, de la corporación Copeagri RL, hablando precisamente, del tema de la Zafra 2019, aspectos sumamente importantes, que se toman en cuenta, en este 2019. Vamos a hacer una breve pausa, aquí en SNSUR Noticias, y ya volvemos.